Por favor, atada a la audiencia a ponerse de pie para recibir a la señora Rosa. Gracias, tomen la pliando, por favor. Señora, pues a todos los casos de la señora Rosa Ramírez por el delito de riña y daños físicos, se le pide a la audiencia guardar lo debido orden y el respeto. Gracias. En el día y hora mencionada por la encargada de sala, se declara abierta la presente audiencia. Por las partes, ¿quién comparece? Licenciada Teyfi Yomara Changalindo. ¿Quién la acompaña? La demandante. ¿Me puedo dar su nombre completo y correcto, por favor? Gloria Línda Rodríguez. Gracias. Por la defensa, ¿quién nos acompaña? La licenciada Cecilia Virginia Escobar Javier Simón, la licenciada de la señora de Santaraz. Su nombre es Sandra Patírez y Cueños. Queda aperturado este juicio por reunirse a las condiciones específicas. Licenciada, ¿el mismo tiene usted el uso de la voz para realizar sus alegatos? Su señoría, quiero presentar un testigo. ¿Con qué testigo vamos a iniciar? Con la demandante, la señora Gloria Rodas. Señora Gloria, por favor, tome asiento del lugar de los testigos. Señora Gloria, ¿nos haría el favor de reenatarnos qué sucedió ese día y desde cuándo traen los problemas? El día martes 20 de febrero del año impuso, como ya de costumbre la señora Sandra me ha insultado. Ese día yo me levanté, estaba barriendo desde la banqueta de mi casa, cuando ella llegó a visitarme basura. Entonces yo me le acerqué para preguntarme qué era lo que sucedía. Cuando ella, lo que hice fue empezarme a insultar, mientras yo trataba de hablar con ella, ella se alteraba más y me gritaba, por lo que esto asustó a mis niños. Ellos se levantaron llorando y yo le decía a ella que se tranquilizara porque que viera lo que estaba causando. Entonces con esto, ella lo que hice fue aventarme la escoba y me golpeó en la cara. Entonces yo lo que hice fue tratarla de tranquilizar, más no pude. Entonces me regresé para adentro, tranquilicé a mis niños, por esa razón fue por la que yo vine a presentarla de mano. Ok, licenciada Dermi, ¿libera testigo? Sí, me liberé. ¿Licenciada Dermi, ¿libera testigo? Sí. Ok, ¿puedes retomar su lugar, por favor? No, no. Corresponde a la licencia de realizar su alegacia. Señoría, quiero presentar como testigo a la demandada, la señora Sandra. Señora Sandra, tome asiento en el lugar de los testigos, por favor. Señora Sandra, ¿podría usted decirle a su señoría en qué momento y como fueron los hechos? Ese día, igual yo, de todas maneras yo me levanto a barrer, me salí a barrer afuera en la banqueta de mi casa, había, encontré basura, y esa basura no es mía, porque yo pago tren de aseo, tengo mis recibos, y ese problema siempre ha venido, desde donde la señora Gloria, desde que ella se pasó a ese lugar, ella nunca paga tren de aseo, entonces, y toda la basura, y toda la basura, ella la tira, y eso a mi me molesta, porque yo pago tren de aseo, y los animales, y ese mal olor, a mi no me gustan, entonces, incluso yo me vi con la obligación de poner cámaras de seguridad en mi casa, para comprobar y tener pruebas, lo que la señora Gloria está diciendo, señora Sandra, ¿sí que tiene la forma de comprobar sobre las discusiones? Sí, tengo mi recibo de tren de aseo, e incluso traigo un video, donde se ve claramente que la señora Gloria, de noche, va a quedar la basura en mi noqueta. Si lo habíamos perdonado, me haríamos de tren de aseo, y el video de seguridad, se veía el día de incidente. Esa no soy yo, previste bien, corte por favor, corte. Licenciada Cecilia, libera usted al testigo Licenciada Delphi, libera testigo No, su señoría, quiero hacerle una pregunta Señora Sandra, en dicha evidencia se visualiza el rostro de la señora Gloria Rodas No, no, pero sí estoy segura que es ella porque las cámaras claramente se ve que es ella Gracias, señoría ¿Libera el testigo? Sí, lo libero Señora Sandra, voy a retomar su lugar, por favor Bien, una vez escuchada la postura de ambas partes declaro un receso de 20 minutos para que los jueces puedan deliberar y emitir el fallo correspondiente Se procede al receso y a la deliberación de los jueces Se desplica la audiencia a ponerse de pie, el receso ha terminado Vamos a respirar las cámaras Ya ha acabado el receso, los jueces han deliberado y han tomado una decisión Señores jueces, me pueden indicar cuál fue la decisión tomada por ustedes Muy bien La decisión de los jueces es que se le concede la demanda a favor de la señora Gloria en su totalidad Y a su vez se le concede una indemnización de 2.000 quetzales Que la señora demandada tiene 30 días para cancelarla Es así que se declara el cierre de esta audiencia